34 34 o 34 como la edad de quién de nadie que somos mejores amigos hace un año y medio son mejores amigos me decís a mí que es que soy más importante que rufo que el colo vos no son mi amigo soy mejores amigos hicimos el puñito el otro día el fin de semana hicimos mejores amigos mejores amigos no no lo somos como que no cerraste fuerte el giratorio fue ideal justo lo escuché atención nos metemos en el tema de la quesería y si no no sé si se acuerdan el video que fuimos a comprar quesitos y el básico de este galán compra dos quesitos y un salamín y se arma una picada cuando los quesos hay un mundo hermoso que descubrir vas a recomendarnos cosas para hacer con los que primero busquen y prueben variedad de quesos que no hayan consumido y prueben los ojos con cosas dulces es clave hermoso el otro día fui a un lugarcito y comí roquefort que va bien con miel ponele el otro día pero uno que se llama cheddar de la suerte rico mira con coso el de la quesería que es espectacular que se llama acá lo tengo para abrir con mermelada también es un rico de mermelada es buenísimo rojos fíjense eso pero es clave el rellenito lo cortas a la grana que es como desarmado que era hermoso frutos secos increíble cortando irregular frutos secos quedan bárbaro pistachos se te va el dinerillo que no es eso queda muy bien algo da le puedes poner un poquitito de pimienta molida el goda me gustó a mí me falta pero probablemente arriba pim 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 yo dejado algo así que está rico vos dijiste brico mermelada pero con higos y con miel estoy para todas increíble el sardo lo cortas en láminas finitas me bancas porque vos sos más neobalán que galán mirá la media que el sardo lo cortas en láminas finitas triangulares y lo condimentas con un poquito de aceite de oliva y unas ramitas de orégano fresco el sardo yo les tiro datitas en la quesería están todos estos estos quesos que les conté están ahí y los prueban con dulcecito con miel con frutos secos con orégano y me cuentan te parece de algodón a vos lo quito pimienta molida ok sin a ti qué le pasa a ti con el cuelo no no te querés sumar al celta me acordé una opción para que vuelvas el celta necesita un jugador como vos ya lo tengo hablado con los chicos si se suman y coquiató puede ser mi vuelta a las canchas es lindo el celta es un lindo equipo de cuánto se juega está mantese de cuánto se juega vos tenés que arrancar por ahí de 8 de 8 es 8 cerca de tu casa recerca de tu casa como primero voy a decir si querés armar una buena tabla de quesos anotate esta batita de nacho lo que sí o sí tenés que hacer es pasar por la quesería la serenísima donde vas a encontrar toda la variedad y calidad de quesos en un solo lugar dicho esto cada vez pensaste que yo iba a hablar algo de que eso no 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 claro yo pensé que me acordé qué día juegan domingos el domingo te vas a luxuriar la noche va a dar de noche 6 7 8 mirar estuvo bien el fin de semana me viste bien muy bien no el problema es que es que yo los domingos llego destruido mal a esa hora lo que son desastres perdón de lengüera de guan los sábados a la noche pero que tose porque tenés que anotarte la lista de buena fe y cada vez que puedas vas como no forzarlo a ir siempre yo estoy para jugar hoy estoy para entrar los últimos 15 y definir el barrio no estoy para entrar los últimos 15 pues no me da bueno pero vas entrando son 15 después son 20 el torneo creo que empieza este domingo a empiece este domingo creo que sí qué nivel hay en el torneo mis amigos salieron campeones ya lo dije son buenos el torneo es bueno es una tifa el torneo termina la termina las ñapica tanto viste eso a mí no me gusta ok porque viste que el torneo igual que no quiere no se mete no no pero igual es feo porque es feo que te entra a pegar de qué jugarías porque necesitamos un 9 yo de 9 en ocho juego de 9 es el destino y yo también eh ya tener con nico ya cerrado pero qué jugadores le faltan qué posición le faltan con nico ya completamos la pero cuál le faltan las posiciones la cantidad de qué posición tipo un 4 le falta no falta 4 y un el 9 que es nico si ya completamos la y no hace falta nada hay nuevas reincorporaciones pero cual cosa te aviso de una de una vos ya tenés mi número no en la noche que en el día o sea imagina salió mucho y ahí adelante de hablar de la soledad lo vamos a sumar en un yo nunca rapideiro así como viene si yo digo que hay una comida que podés tenerla como plato principal como acompañamiento como salvador para momentos de bajón como desayuno y como postre me crees si es acaso la papa frita el mejor alimento del mundo por supuesto se viene el día de la papa frita y los amigos de mccain quieren ponernos a prueba para ver quién de nosotros es más fan de las papas fritas para eso nos traje un yo nunca están listos si hay que levantar la mano yo nunca volví del boliche y me bajó de unas tremendas paca en yo lo hice yo nunca puse papas fritas adentro de la hamburguesa en realidad todo pero no la pondría dentro de la igual yo hago hamburguesa primero todo y después yo al revés primero lo más rico es junto y a veces solito como que vas teniendo diferentes experiencias en una misma comida yo primero papas yo nunca desayuné papas mccain yo desayuné no 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 entregue esa desayunar a la una del mediodía porque me acabo de despertar y si no como consumiste nada estás desayunando yo nunca comí papitas mccain con helado esta no la hice yo sí la probé yo sí la probé en eeuu se re usa y está bueno la probé real pruebas un heladito y húntenla con una papas fritas te va a gustar pero qué helado qué sabor de helado y tipo vainilla chocolate yo nunca estuve más de una semana sin comer papas fritas yo le meto y yo capaz que sí 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 yo nunca cociné papitas en el microondas el 20 de agosto es el día internacional de papas fritas mccain festeja durante todo el mes no les parece que el mejor alimento del mundo se merece más que un día y si sumata este festejo para todos nuestros oyentes de cava y gba van a tener 400 pesos de descuento con el código mccain fest ndn ahí está en todos los productos de la tienda mccain es válido hasta el 31 de agosto del 2022 en todas las zonas habilitadas por tienda mccain.com.ar mccain gracias de la mirada final no sabía que habilitaba la mirada final mccain ah está bien cómo andas seguido bien nos vimos el otro día nos vimos el otro día contaste algo que casi lo cuento hoy yo y dije no porque por ahí algo privado no contá que querés contar lo puedo contar no que lo cuente él que lo cuente él lo que hiciste con tu ex contá por favor ¿cómo? ¿qué? hizo con la ex algo que a mí me llamó mucho la atención a todos para seguir con el tema mccain atención necesito que esté natalia porque esto ¿dónde fue nati al baño? por media hora estuvimos fuera del aire me dijo no lo veo me estoy cagando y voy rapidito no lo puedo creer no lo digas nada no lo quiero exponer porque en esta historia tiene que estar nati para para escuchar lo que no pero contémosla y después le hacemos unos recap nati para la oreja dale nati puede ser que media hora de corte para que vayas al baño ahora es difícil hablar con alguien que está en el baño mal a mí una vez una chica se desmayó en el baño en una primera cita oh serio sí y fue un momento de difícil decisión porque escuché el sonido y golpearle la puerta a alguien en una primera cita del baño es una decisión política mal sí y abrirla más entonces especulé y dije si no vienen un ratito voy boludo que incómodo muy volvió y me dijo me desmayé no hiciste nada y le dije bueno es un era difícil era una primera cita y déjenme dudar déjenme dudar se echó un garcón y dijo me desmayé salió jugando que es peor que es peor salir de ahí y decir no no sabe lo que comí anoche no es más todo ruido es mejor que salió jugando no ella ella va a contar una negra que escucha esto nati porque esto lo contó el otro día yo acá en la previa el señor se separó con su ex no y en la charla de esas previste separaciones en donde te juntas por separación donde decís che bueno qué mal que estamos que que quilombo no sé cómo resolvemos esto se juntó con su ex pareja ya y se pusieron a leer un libro que se llama poética desafectiva se pusieron a leer en conjuntos poética desafectiva y a y a y a y a debatir sobre el libro sobre lo que planteaba pero para 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 ustedes dijeron separamos pero sigamos teniendo un vínculo o cortamos tipo porque de repente se juntan a o sea capaz empieza un nuevo vínculo de relacionarse claro es que bueno es el plan acá me juzgan pero voy a voy a pasar a desarrollar habíamos cortado nos juntamos porque todas las parejas cortan y se juntan la que la que corta y no se junta es psicópata es que es que un poco confuso era esa junta como diría pingüincho esa junta porque cortar un poco confusa cortar inaugura el proceso del corte o sea si banco entonces pasaron cosas en esa junta tipo unos besos o menos ok te banco nadie corta y corta y corta entonces nos juntamos charlábamos y me dice te compré un libro que te quería regalar hace mucho y bueno te lo compré porque lo encontré lo quita la concha de tu madre poética desafectiva se acordó tarde bueno pero justo poética desafectiva como nos están separando regalándote poética desafectiva es un libro de una profesora de puan que a mí me gusta mucho como escribe que es intelectual todo que te regale un libro de una profesora de puan me queda tan lejos yo le regalo una prote ¿entendés? bueno depende del novio con el que estás ¿cuál es una prote? ¿cuál es una proteína? ¿cuál es una proteína? depende del novio con el que estás unas barritas unas barritas entonces me lo regaló es un libro muy lindo es una persona que yo leo mucho y que seguro la hemos comentado acá seguro es una persona que escribe muy lindo que escribe muchas cosas sobre el amor y sobre los vínculos entonces me dice ¿por qué no leemos algo? dale dale leelo y lo charlamos mañana ¿qué generaba esa lectura? nada ¿viste? no sabíamos no sabíamos por qué nos íbamos a encontrar pero perdón cuando ella te dice ¿por qué no leemos algo? cualquier persona dice no diría no diría dale leámoslo cada uno en su casa y después lo charlamos ¿cómo fue? ¿leiste vos? ¿y ella escuchó? ella leyó ah ok ¿le bien? le bien ¿prestaste mucha atención? ¿lo estabas pensando en todo lo otro? ¿le mirabas la carita? ¿le querías dar un beso? estaba mirando las tetas un poco me subía lo que ella me planteó esto y él lo contó en momento previa ya todos entrados en copa imagínense vieron que yo ya en momento previa no soy tan no pregunto tan así cuando dijo me junté a leer un texto igual quiero decir algo aparte fuimos cayendo de a uno creo que Ima primero me miró pero no lo conocía a él me miró como diciendo tipo yo escuché bien este pibe está yo hice serias como está raro si escuchaste bien y ahí empezamos a caer de a uno y ahí yo empecé a recaer la pregunta y en un momento contestaba que tiene razón y me dice ¿y vos de dónde pensás que saco lo que vengo y cuento acá cada vez que voy? y le digo que tiene razón igual quiero decir algo medio denso y al porque yo escuché historias que estaba Nico diciendo vea el pulpo y se escuchaba de atrás porque la desafectivización del olvido ¿me explico? hay una historia que subió o vos ¿de verdad? que se lo escucha él diciendo porque no hay nada más después que la muerte esas cosas que le hicieron igual esto te sirve a vos yo para cuando llegué a la previa y él estaba cantando la nueva luna y demás bueno yo estaba en un momento en el que dice no hay nada más salió de ese mundo igual esto te sirve porque tu personaje te das cuenta no es ficticio es así no es ficticio es así sí es verdad que se dio una situación en la previa que es que una persona contó una separación y yo creo tengo la teoría de que el dolor no se cura se comparte eso había dicho seguro empecé a compartir dolor para decirte no estás sola en el mundo y todos empezaron a hablar de su mierda perdón y tuvimos que cambiar el mood me senté yo con la nueva luna porque entró a bajar la previa no sé lo que fue levanten la mano todos los que estaban acá a contar si la bajó o no la bajó la rebajó mal si en el momento no sé que yo también no sé que dije bueno 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 cambié un poquito ahí vino ella el trasfondo de esto era porque yo creo que cambié estaba hablando no sé qué y me paré y dije bueno bueno no sé qué porque sentí que estaba porque estaba viniendo Flor y si llegamos y Flor nos escucha así le agarra un ataque y sabés que a mí me mandaron una foto de la previa y había luz estaban sentados en el piso hablando de esto yo le dije voy a ir porque no voy a caer tan temprano en la brecha pero esto va a ser una mierda y cuando llegué me sorprendió e incluso tengo que decirlo porque no se habló decilo 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 estuvo Nico Quieto pasando unos temas decilo decilo la verdad muy bien gracias aparte decidir es mucha presión cambios todo tiró temones arrancó con unas cumbias el embascarado que yo ya la quinta estaba como bueno podemos hacer un cambio y después empezó a tirar unos reguetones clásicos que han sonado en M15 un saludo a la gente de zona sur nosotros tenemos con mis amigos una lista en Spotify que se llama Neruda que es todo reggaetón viejo ah me asusté Neruda yo también me asusté vuelvo a decir algo muy hater porque vos entraste y yo estaba así no espectacular no muy hater espectacular a mí me ponés todo reggaetón viejo tan temprano y no sé si tengo ganas te fui metiendo te fui metiendo en el momento en el que dijimos che y bajamos que de hecho se puso el pulpo paró la música levantó las luces y dijo bueno nos vamos a organizar cuantos autos hay y demás muy el pulpo estaban para seguir todos de repente dije che yo ya bailé hoy si me voy a mi casa un poco ya cumplí no 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 me fui me fui tipo 5 y 20 AM con Nachito pero muy buena previa nos fuimos juntos primicia pronto fue muy buen día cosa que habilita otro debate que tuve con Barbie el otro día que es de las fiestas hay que irse sin saludar obvio si hoy lo aclaramos yo lo aprendí de Nico eso y lo hice un par de veces Barbie me puteó el otro día porque no la saludé yo digo gracias a ti no se va sin saludar suena antipático pero el objetivo es bueno está muy bien está muy bien es que en realidad estás queriendo ser el bien no querés chupetear de gente totalmente o chupetear de gente que no está ahí ¿por qué está buena la soledad? ¿por qué está buena la soledad? porque en realidad vamos a hablar de que la soledad es inevitable y entonces como inevitable hay que ver que hay hay como una mala prensa con estar solo a veces recontra y cada vez menos me parece ¿no? ¿cada vez menos mala prensa? claro cada vez está mejor visto más o menos porque también hemos hablado acá y de repente bueno la persona que no tiene tantos amigos un raro desconfío es verdad y ahí también hablamos de soledad no solo de lo que es sexo afectivo hay un planteo que hace muy lindo Han Arendt que es ¿nunca les pasó sentirse solos entre un montón de gente? ¿sí? bueno me pasa evidentemente la soledad no es sinónimo de compañía compañía recontra física muy bien muchas veces uno está rodeado de un montón de personas y se siente sumamente solo ¿por qué pasa esto? ¿tiene una respuesta? sí ¿y porque te sentís ajeno o no compartís lo mismo? ¿te sentís eso? ajeno como que no encajás como que de repente yo no sé si comparto las mismas cosas exactamente ¿por qué ibas a decir algo? no ¿estás bien? sí ¿vamos a hablar del visto de Meclavate o no? yo noté algo yo noté algo ¿qué le mandaste? no, no fue claro no, no fue clarísimo ¿qué le mandaste? ¿me lo mostrás? y te digo si fue claro o no fue claro no fue nada claro a ver yo te juro igual podría haber respondido pero me coge ¿le hiciste la misma propuesta que admite que lo hubo visto? uy ¿qué ando haciendo propuesta? ¿seía? solo a vos y vos viste como ese ideal a ver está muy abajo esto mandaste mucho parece y viste yo ya lo leí dije yo no voy a ser parte de eso pero pará pará ¿qué buscar? habla de todos menos de la solida cuando dime bueno no sé yo soy arroba natijota así porque vas no era muy sencillo pero yo no lo entendí ah nati no igual no entendiste se pone no entendí ¿qué? te colgué ¿de qué hablabas? quería estaba con mis amigos y me dijeron che un plan algo y nosotros habíamos quedado en no no sé te pregunté a ver qué hacías boluda te puso che hay una previa es clara la pregunta pensé que era una previa pendiente ¿no hiciste algo así el mensaje? la cuestión es que cuando uno está solo bueno fue sin querer no es sensible ¿viste cómo es la vorágine de los chats en los tiempos que corren? hay ningún problema bueno nada me hiere ¿sabes que te mían garchoteando en el ascensor y todo? yo lo que digo es que muchas veces uno se siente solo en compañía de otras personas porque no tiene nada que los una y este es el gran planteo de Hannah Arendt en el mundo la soledad se rompe con los lazos significativos pero la soledad es algo inevitable entonces hay que encontrarse con una soledad positiva ¿cuál es la diferencia entre estar solo y estar aislado? la diferencia entre estar aislado es cuando estoy con un montón de gente con la que siento que no comparto nada aislado es cuando no encuentro a alguien que me devuelva mi lugar en el mundo por más que estés en un boliche lleno de gente por más que estés en cualquier por más que yo esté acá con ustedes vamos a hacer esto me voy a poner en un lugar bien de víctima porque en el fondo soy judío esta situación de recién es de profundo aislamiento porque ¿qué es lo que pasó? yo vine a la previa hice algo que creía genuino en mí y con lo que me encontré con rechazo con un montón de gente que no compartía lo que yo estaba queriendo generar ergo en ese momento la soledad que yo tenía era muy profunda y esa soledad es en compañía de gente que se supone tiene relación y muchas veces porque uno lo lleva a decir bueno voy a un boliche solo que está lleno de gente pero no conozca a nadie bueno es soledad pero me parece que lo que vos te referís es no hace falta estar solo podés estar con un grupo de gente que fuiste pero que no compartís y nada te une estás solo igual por más que hablás charlás todo pero no nada te exacto esa es una sensación de aislamiento Hannah Arendt quiere diferenciar la soledad de sentirte aislado ¿por qué? porque la soledad para Hannah Arendt es un gran momento para estar con uno cuando uno está solo no está en soledad está en compañía ¿de quién? de uno mismo perdón entonces aislamiento es o sea la soledad es cuando físicamente estoy sola ¿verdad? sí físicamente sí o sea estoy sola en mi casa sí estoy sola mejor momento aislada es puedo estar con gente pero sentirme sola exactamente y por qué la soledad es un gran momento y siento que también existe la posibilidad cuando no estás tan bien de estar en soledad y sentirte aún al lado tipo de vos mismo ¿entendés? viste que hay momentos que estás en soledad incluso el fin de semana pasé todo el domingo o el sábado sola y me sentí increíble pero hay momentos donde también podés estar solo y querer como de repente bueno armo un plano querer escaparte de eso como que vos no seas suficiente compañía para vos mismo a mí no me gusta estar sola o a veces no sos la mejor compañía es que de la soledad hay que salir yo si fumo termino bajoneando si estoy sola pero bajoneando como ese bajón de que te arrepentís obvio es que sí te arrepentís qué calor que hace en este estudio boludo lo que digo es la soledad no es un estado para quedarse a vivir pero sí es un estado del que no hay que escapar y sí es un estado que hay que saber habitar porque nos prepara para estar con el resto porque qué es lo que pasa primero que dice es muy difícil que alguien que no se banca estar solo pueda estar en compañía del resto y sea copado a estar solo hay que aprender porque la soledad nos dispone a estar con los demás ¿por qué? porque en soledad nos hacemos las preguntas con las que vamos a volver al mundo nunca les pasó estar en su casa solos y empezar a preguntarse por el amor por la amistad por la vida por las cosas que están haciendo por lo que les gustaría hacer en la ducha en escroleando en el celular hasta que se te duerman las piernas te hacés preguntas te hacés preguntas por o sea te ocurren ideas también en ese espacio o sea hay espacio para otras cosas que no las hay cuando estás con gente aparte me imagino que cuando estás solo estás con vos exacto y con ese vos que después le vas a llevar al resto de la gente exactamente y este es el gran punto en la soledad aparecen para Hannah Arendt las grandes preguntas pero si yo únicamente estoy en soledad me pierdo en el caos que es mi mundo interior digamos ese lugar es muy finito yo no no es que puedo quedarme a vivir en la soledad necesito quién es el que ella lo que planteó una imagen que para mí es muy linda cuando estoy solo me parto a la mitad me convierto en dos en uno y hablo conmigo cómo vuelvo a ser uno cuando me encuentro con otra persona que me dice vos estás vos sos esto cuando otra persona que comparte conmigo algo en el mundo el resto me da un lugar en el mundo por eso la diferencia entre estar solo y estar aislado cuando no estoy aislado en compañía cuando tengo compañía real cuando me encuentro con alguien con el que comparto algo en la vida qué locura porque a mí me pasó por ejemplo vieron cuando viajé este año a París que viví cosas que eran una locura y que uno por ahí el laburo este nos hace vivir ese tipo de circunstancias y yo le decía a Rufo que se vino que hayas estado vos conmigo hizo todo muy distinto porque obviamente yo le iba a pasar bien igual de hecho estábamos con Franzoni con Jera pero estar compartiendo eso con alguien que conozco de toda la vida y que es otra es como que es una experiencia totalmente distinta entonces entiendo perfecto a lo que va obviamente que uno lo va a disfrutar igual pero es distinto cuando tenés ese vínculo viste y además hay otro agregado que para mí es muy muy lindo y es tremendo porque yo leí este texto en plena pandemia y ella tiene todo un párrafo sobre que el aislamiento es la enfermedad más grande del mundo hoy y es tremendo el lamento está buenísimo pero él lo escribió en 1950 zarpado es un texto y vos estás leyendo y decís no tiene sentido y ella dice ¿por qué? porque cuando uno está solo se siente muy impotente ante el mundo pero porque te haces un montón de preguntas que algunas pueden tener una aparente respuesta pero hay otras que no entonces siento que si te quedás en ese loop de soledad te preguntaste o sea entras como en una espiral recontra que a mí por lo menos me deja en la shit es como ay no termino entendiendo nada del mundo y a mí por lo menos me frustra un montón necesito que alguien venga y me diga no esto es así así asá y hay que aceptar que nunca va a ser así recontra así eso y además hay un agregado que creo que también tiene mucho que ver con esto tal vez no pero me da la sensación que es cuando uno está solo cuando uno está aislado siente que el mundo le queda muy grande y que cualquier cosa que quiera hacer es imposible porque todo es demasiado porque uno es demasiado chico y todo el mundo es un montón cuando vos encontrás otras personas que comparten con vos lo que estás tratando de hacer te das cuenta que esa impotencia o que esa fragilidad de saberte insuficiente es también la invitación a hacer cosas de a muchos a buscar otra gente que esté en una situación como la tuya y entender que hay una felicidad muy grande en reunir un montón de personas que sueltas no alcanzan pero que juntas si empiezan a hacer el cambio que quieren hacer y de esta manera también se sale el aislamiento por eso la compañía es tan fundamental y la soledad es tan fundamental en términos de dos momentos que se retroalimentan a mi me parece hermoso pensar que por un lado la soledad es un momento de mucha construcción personal inevitable pero que si uno se hunde en la soledad es muy difícil salir y de hecho ella dice es como muy es demasiado pretencioso creer que alguien que está en un mal momento de la soledad lo va a resolver solo y va a voluntariamente resolver esa situación por eso necesitamos tanto la compañía que nos saque de esa espiral entonces por eso se inventó la monogamia imagino para saber que puedo estar con alguien siempre porque con los amigos la familia a veces no siempre podés estar con esas personas con la monogamia parece que siempre en cualquier momento que yo estoy solo te mando un mensaje y nos vemos estamos compartimos esa soledad siento yo yo creo que puede ser que tenga hay que ver el origen me parece que igual estamos en un momento donde la red de contención de vínculos se va diversificando si si bueno pero digo en su momento si puede ser la soledad supongo que es un tema que se trata bueno cuando lo escribió esta piba 1950 y ahí no le das a esta piba boludo respeto con Hanna pero no sé a mi me parece muy linda esta idea de también la importancia de cuando realmente se comparte algo no que me flasheó mucho el momento en el que dijiste cuando estás en soledad de repente como que te dividís en dos y hablás con y es verdad como estás con hasta casi literalmente y afuera te respondés tenés conversación no bueno sí pero voy a hacer esto pero no sé qué pero y cuando estás con un otro es también una confirmación de todo eso ¿entendés? es como y no les pasa que cuando están conociendo a alguien y les da más tranquilidad o un visto más bueno mejor a una persona que estuvo un tiempito sola que a la que recién acaba de cortar que decís tipo está medio contamineta y puedo ser el clavo que saca otro clavo o puede ser tipo esta persona no puede estar sola como realmente necesitas estar saltando de relación en relación en relación en relación en qué momento realmente te conociste te conocés a vos mismo y sabés que lo que querés pero veo que hay mucha gente siempre parecido tanto filtro le pusiste a tu próxima relación si ya la arrancaste como lo entiendo pero siento también que es muy lineal porque el hecho de que te cruces a alguien que estuvo mucho tiempo solo tampoco es garantía de que esté sano no, no, no lo digo por experiencia no me veo en ningún extremo ni al que estuvo 10 años solo ni al que cortó y a las dos al mes ya está pero eso es algo que no aprendió seguro para mí hay una materia que no la probó para mí también o es el filtro es tipo eso nosotros hablamos un montón del conformismo como bueno, bueno voy, voy con tal de no estar solo realmente estás seguro que podés machar a otra persona creo que siempre puede pasar que justo la vida te cruce con la persona indicada cuando acabas de cortar pero no siempre no, siempre no por eso la gente que está de novio, novio, novio una vez te puede pasar pero si estás igual para mí el amor no alcanza para el amor o sea digamos ¿es un disco de Fito? sí, ¿no? es la nueva versión que es ahora remasterizada el amor no alcanza para el amor claro, digo para mí no es en la ecuación del amor el amor es el 50% digamos, ¿no? el otro 50% es el timing entonces incluso cruzándote con alguien que tenía todo para amar en un mal momento eso no crece perfecto estoy de acuerdo entonces yo no estoy tan convencido de que bueno te cruzaste justo no hay te cruzaste justo para repetir esa frase que dijiste ¿qué? incluso cuando como que no te completa una cosa así incluso cuando te cruzás con alguien que tiene todos los casilleros para amar si el timing no es el timing si se cruza el mal timing lo podés perder el amor no alcanza banco hay momentos y momentos no me queda tan claro que el amor o sea, nos está dando más la razón a nosotros la persona que salta de relación en relación en relación está forzado claramente no es yo creo que igual hay un montón de cosas para mí uno negocia muchísimo con los vínculos sobre todo porque los vínculos te educan y hasta que no te cruzás con un buen amor no sabes lo que es amar bien pero no sentís que esta gente que salta de relación en relación en relación es que tiene mucho más miedo a la soledad que el resto de las personas que ahora podemos convivir con ella recontra sí creo que sí y por eso a mí me gusta tanto esta columna y este texto sobre todo porque la soledad es una promesa en el mundo aunque saltes de vínculo una vez tuve una discusión con mi madre se separó a los 50 años había tenido pareja desde los 25 estuvo en pareja nunca vivió sola vivía sola por primera vez a los 50 años y estaba tu mamá abrumada de tu papá se separó a los 50 claro estaba abrumada y era muy loco hablar con ella yo ya viviendo solo de una persona que nunca desarrolló herramientas para vivir en soledad la soledad es una promesa en el mundo sí, sí, sí te vas a encontrar con la soledad a los 20 empezá a laburarla de joven porque si lo grande va a ser más difícil como andar en bici es como una deuda con vos mismo y también sabés que ponele que nunca te separás y estás siempre en pareja y al final esa soledad no va a venir está bueno no tenerle tanto miedo que no parezca un demonio porque si te quedas sola bueno, para ya estuve solo y no está tan mal que no sea algo que te persiga con tanta connotación negativa la comparo una vez que cuando yo ahora uso barbita y bigotito pero una vez dije ¿sabés qué? me voy a afeitar a cero porque el último quiero ver como lo que me pasa siento que un poco es eso como voy a tratar de estar solo perderle el miedo qué raro el ejemplo pero bueno es un poco después me va a crecer y ya sé cómo estás comparando una pareja con tu barba no, la soledad la soledad con la no barba lo está haciendo es interesante Eyo Eyo Moldowski ahí lo pueden seguir y te deja pensando en este martes a la tarde después de un fin de semana largo ¿no? eso es radial te deja pensando ¿qué hacemos chicos? ¿nos vamos a dormir una cestita todos juntos? yo me tengo que ir a esta tarde hoy a laburar pero antes para Pulpo ponchame porque ahora que cortamos no, te podés meter en resumido y te vas informando a la tarde ahora que ya no tenés más que ver resumido info en Instagram llegaremos a los 45 mil seguidores ahora estamos a 200 no, no, no ahora cortamos el programa ya pero como siempre noticias resumidas en historia no tenés que entrar ni al link te vas informando ahí con todo lo que va pasando mira esto se arrodilló para proponer el matrimonio a su novia y le agarró un calambre no, no, no se pone peor yo me sentí incómoda es buenísimo no, no claramente ahí no te tenés que casar no, no, es terrible es una señal para mí un calambre no puedo oler tanto bancátelo no, eso es una señal es buenísimo para mí te lo tenés que bancar arrodillado no, no tiene una medalla ¿qué hizo el pibe? ¿algo hizo? fue a correr una maratón creo una cosa así qué lindo me hacen llorar a mí las propuestas de matrimonio ay, a mí también yo creo que casi un poco me emociono con esta a mí esta no me emocionó pero yo me re emociono un calambre en medio cuando la gente se reencuentra con su familia después de vivir afuera un tiempo y los perros no conozco a nadie pero estoy llorando los perros los perros pero qué lindo se encontró con el hermano cubrimos también el recital de Yatra ahí lo pueden ver resumido de info vamos que tenemos llegado a 45 ahí está 45 vamos a seguirnos che, en Instagram ahí que está buenísimo seguir porque te aparecen estos videos constantemente gracias, seguido gracias a ustedes nos vemos mañana agradecemos también no, no, mañana con Flor no venimos nos vamos a un museo salimos de un museo sí desde Amsterdam bien drogados bien drogaditos nos buscamos una Rowie y nos vamos para allá mañana Santi Maratea todo el programa aquí con nosotros vamos a charlar con oyentes todo el programa de las 5 normal y vamos a ir a colaborar con su colecta amigos hasta mañana chau si llegaste hasta acá y viste todo el video que te cuesta dale like y suscribite y acá a mi izquierda tenés el próximo video que boludo chau chau CC por Antarctica Films Argentina